¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén a todo dar. Yo soy tu amigo Slayer. Bienvenidos más a un nuevo video. Así es chavos, después de tanto, tanto, tanto tiempo. Ya sé, no andaba muerto, andaba de parranda. Estamos aquí de regreso en un gameplay de League of Legends, así es señores. Nada más y nada menos que League of Legends. Como les había comentado en un video hace un mes o dos meses, iban a haber cambios nuevos para todos. O sea, lo que me refiero es, por ejemplo, las entrevistas van a seguir con los actores de doblaje, claramente, ¿no? Otra cosa también es que... ¿Cómo se dice? Las convenciones igual, o sea, todo va a seguir en pie. Sobre todo es traerles contenido variado para ustedes. En este caso, en League of Legends les vamos a traer como unas minisguías. No soy todo un pro, soy todo un bronza, como debe de ser. Bueno, no soy bronce, ¿verdad? Para que al menos o menos tengan la idea de un campeón, que digan, ah, quiero usar este campeón, o porque está roto. No sé, la verdad. Estamos aquí con Cassiopeia en la línea de mid contra una Aria. En la línea de top tenemos a un Teemo contra el Nasus Opelongrio. En la línea de bot tenemos a Miss Fortune con Zoe. Y de jungla tenemos a un Jax, señores, así es. Bueno, en esta Cassiopeia es un campeón bastante, bastante molesto, bastante roto. La mayoría de esta temporada la gente lo está ocupando. Bueno, entonces, pues, ahorita les digo cómo va a estar el procedimiento. De primera nos vamos a desbloquear la E. Y vamos a tratar de, cada que metemos al Minion, utilizarla E. Ya que por eso no se nos acaba el maná. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer esto. Ya le saltamos una. Saltamos otro. Perfecto. Pues, hay que tratar de pokear lo más que se pueda la Aria. Aunque cabe destacar que, ok. Antes que nada, Cassiopeia no le compren botas. Su pasiva hace que le dé velocidad de movimiento. Cada cuatro niveles. Entonces, por eso la mayoría de las Cassios no ocupan botas. O sea, ya si ves una Cassio con botas es porque o no tienen la idea de qué pez o... O igual le puede servir, ¿no? Como les puedo comentar, no soy todo un pro en esto, ¿saben? Hacemos esto. Ok, ya sigamos para atrás. La que sale perdiendo es la Aria. Vamos a maximizar la E. Que es con la que, pues, obviamente estamos pokeando. Como pueden ver con Aria, ¿eh? Con esta Cassiopeia se farmea bastante, bastante sabrosongo, bastante suculento. Igual aquí abajo las runas se las voy a dejar en la descripción del video. Al igual que en mis redes sociales para que no olviden dejar sus follow. Y también recordarles que estamos haciendo transmisiones en Twitch totalmente en vivo, mis chavos. Ya sea League of Legends, ya sea Deck Baggy Dayline. Ya sea esto, ok. Tiene para acá Jaxx. Ok. Vamos a tardar en darle. Si le pego un stun. Sí se muere. Ok, ya se fue. Ya. Ok, eso fue muy tryhard de su parte. Pero bueno, creo que sí se salva, no. Lo importante es farmear a mis niños, ¿cómo no? Oh, qué fea, eh. Ok, vamos a seguir farmeando la siguiente oleada. Voy a ganar un poquito de oro para comprar. Y ahorita les voy a decir cuál es la build que más están usando para Cassiopeia. Hay diferentes formas de armarse a Cassiopeia, pero ahorita con las que les voy a enseñar... Créanme que de verdad va a ser un dolor de pelotas. Ok. Perfecto. Buena, eh. Ok. Vámonos allá a comprar, como debe de ser. Ok, mis chavos. ¿Qué nos vamos a armar para este campeón bastante castroso? Nos vamos a armar de primer ítem el Bálculo del Arcángel. Después el Centro de Cristal de Rilei. Tormento de Iliandri. Ajá. De otro objeto puede ser el Sonias. Vale, vamos a comprar esto. Y como les reitero, no ocupa botas la Cassio. Entonces va a ser el Bálculo del Arcángel. Centro de Cristal de Rilei. Tormento de Iliandri. Bálculo del Vacío. Sonias. Puede ser Morionomicon. O el Sombrero de Rabadon. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a seguir avanzando en esta línea. Ok, le está yendo muy mal este Nasus. Por lo que estoy viendo. ¿Se muere? Sí, sí se muere. Lo sabía. Sí, creo que se muere el Teemo. Vamos a avisar que no está. Que no tenga ni la más remota idea de dónde está esa... Esa Ari... Papus. Pero bueno. Lanzamos esto. Ok. Uno. Dos. Tres. Ay, qué fea, eh. Ok, no está la Ari. Sobre todo si... Porque he demasiado con la Kuila, eh. Baja bastante esta Cassio. Ok. Voy a tener que usar Flash. Me sacó Flash. Pero bueno. Ok. Vamos a ver si tenemos que hacer el... Ok. Ok, va para allá la Ari. No, ¿qué están haciendo allá abajo? Damn. Bueno, se murió el Jax. Oh, tal vez sí la libre. Sí la libre. Sí, es que no tengo Flash. Es lo malo. Tanto odio esa Ari hacia la Cassiopeia. Bueno, es que... Entiendo que la Cassiopeia es un dolor de cabeza, mis chavos. Así que, ¿qué les puedo decir? Vamos a ir. Perfecto. Hasta en... Allá abajo. Se va a morir otra vez el Jax. No sé por qué entró la Miss Fortune de esa forma. What the fuck? Es hora de venir a ayudar. Ok, combo. Se murió. La ulti es que los paraliza por unos segundos. Y el combo de esta Cassiopeia para que presas a poquear es la Q, luego vas con la E, luego con la W, y así vas ganando sucesivamente ese combo. Y vas a ver que va a ser un dolor de cabeza extremo. Ahorita se los voy a enseñar. No, mancha. Es papu. Ay, es papu. 5, 4. Tanto odio. Ok. Ok. Tanto odio. Vaya, creo que sí hay un poco de odio hasta este campeón. Pero bueno. Vamos a comprar esto. Y comprar unos guarcillos. Y potis de vida. Te mueres en a tu. What the fuck? ¿Qué están haciendo ahí abajo? Creo que van a ser dragón. No importa, mis chavos. También si ustedes quieren otro gameplay con otro campeón para el Shell de Stapai y todo eso, ponganlo aquí abajito en la barra de los comentarios y yo con gusto se los traigo, mis chavos. El baiteo, mira ese baiteo, papu. No sé por qué pinguea si el... Nun no estaba ahí. Destruyelos desde adentro. A ver, ¿quién baja más, perro? Te sacamos el flash. Es lo importante. A ver, ¿quién baja más, perro? ¿Qué carajos? Creo que están un poco hambrientos mi equipo. Puedo prevenir que raúlo de tus morimientos. Qué fea ahí acabo de lanzar en estos momentos. Ok, ponemos guard. No, pues ya morí. Qué campeón tan más sucio me está pasando el día de hoy. Pero bueno. Tengo aquí al bot, tengo aquí hasta la abuela del Twitch. Ok, vamos para allá. Y van para allá abajo. Y sabía que no sé por qué entro de esa forma en la misión. Sí se salva. No, sí se salvaba. Ok, ese ya existe un poco feed. Lánzala ahí y se muere. Se murió. Ok. Si voy me van a matar. Es la costumbre que me hacen en mid la mayoría. Pero bueno, pues vamos a ser un poco estable. Se le puede decir así entre comillas. Ari va 4-1. Lari le puede ganar fácil a la Acasio. ¿Por qué presiento que aquí está el Twitch? No sé por qué lo presiento. Va para allá la Ari. Que procurar que no ocupe el ulti la Ari. Si no me va a cochar bien sabrosongo. Aquí debe de estar la Ari. En algún bush. Lo más seguro. La verdad es que no sé. Mejor me voy a farmear la línea. Perfecto. Bueno, no hay pedo mis chavos. ¿Qué fe? Otra E. Otra E. ¡Excelente! Ya activo la W. Ok. Tiranme a torre. ¿Qué? Otra E. Se muere. Mala forma de entrar la Ari. Soli te entregó la cola. Papush. 也是. Ok. 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 How planned it is? Ok. Pueden ver como tengo a todos bajos de vira Les dolió el lano, como debe ser No, me quedé sin mana Una ahí sí se moría, chavos No mana Así que hámanos a comprar el día de hoy Porque ahora sí, con lo que vamos a armarnos Les va a doler el orto Hámanos esto Esto Sentinela y potis Vámonos, recio Se la están jugando mucho ahí Y no debieron entrar ahí Están guiéndose mucho por la kill Y no es así esto, mis chavos Pero bueno Otra E Otra E Otra E Y otra E ¿Qué pasó, Dr. García? Foqueo Foqueo, le sacamos flash al Nunu Ya, dejémoslo en paz Concentrémonos en tirar esta torre O sea, el Twitch cree que puede ganarme Pero Pero no Y no sé por qué están hasta allá ¿Pueden creerlo, mis chavos? O sea, what the fuck, dude Otra E Otra E Otra E Oh, qué feo es Estoy fallando el día de hoy Ok Yo voy a tirar aquí porque Necesitamos tirar esa torre Estos men se están fijando en la kill Ay, ay, ay Me comí esa torre Aquí voy a tener fiesta loca Me cae Tengo aquí a todos Tengo aquí una toga masiva Me voy Pa' ahí Esa es la pasiva del Acasio Ah, no había el ADC Perfecto Si se muere el Ari Vamos por el Relay Damn, se murió Bueno, creo que sí Porque tiene aquí la torre Ya tenemos esto Vamos por esto Y después vamos por el Tormento de Leandry Podemos Yo creo que sí me voy a armar Sonias Porque me están haciendo un Focus Extremadamente Extremadamente Suculento Vale, mis chavos Entonces vamos a ver Qué show Ay, no Nomás nos ejerguen en la kill Papu Se muere la Miss Fortune Adiós a Miss Fortune Ya no entregues más las nalgas Perro Si no te vas a morir Vato Más farm para mí El mundo se consume en farmeo Aprende algo Tengo farmeo Perfecto Ahora vamos a hacer Draghi Sé que va a bajar en uno No No Ulti Más ulti Excelente La Aris sabía que iba a sacar el ulti mío Por eso activó el Zonya ¿Cómo no? Ya es tiempo de tirar la otra torre ¿Cómo no? Oh, eso está un poco intenso Pero bueno Qué fea, eh Se aceptan comentarios, críticas, constructivas También están desdemados en mi chavo Esto está bien para detenerlos Y echar el cotorreo con todos ustedes No olviden dejar su like Y suscribirse Porque viene más contenido No solamente de League of Legends Dead by Daylight Counter Strike Chivalry Y Ark O sea, hay muchos juegos ¡Muérale, perro! Se murió Mira, si tan solo tuviera un Kukurentu Ya sé para dónde va el Blitz Yo sé que viene aquí el Twitch Cualquiera de estos tres Van a ir por nosotros A la huevo que estoy seguro Pero me voy a ir a comprar Porque ya tenemos el segundo ítem Ok, le sacamos Flash Perfecto Y la curación también Así que vamos a comprar el segundo ítem Para poder matar bien chido Estas minas no se rinden Me voy Vamos a comprar esto Y vamos por el Tormento de Iliandry Ok, el Blitz los agarró Fuertemente No sé cuántos stacks lleva 216 Sí, baja un poquito No sé qué se está armando Pero bueno Creo que se está armando la Trinidad Déjala aquí el amigo No, Timo Lul Me parece que no la invito Ok, vamos a subirnos la W De Tercera Tengo toda la fiesta loca aquí Pero si ese Nato sigue farmando Va a valer Choriquezo Ok Creo que se van a ir a balón Muere Ok Perfecto Y voy para yo A mid Vamos a ver De qué estás hecho Papi Rhin Ok No muere Todo me roban Ahí está Vamos a comprar otra vez O sea, tengo 12 asistencias Cuando unas que otras kills serán mías Pero bueno No hay problema El chiste es ganar Y pasar a Chilorio Vamos por el Tormento de Iliandry Vamos para allá Pues ahora sí Les va a doler el Ano Lul Se murió la Ari Mis cálculos frikis Indican que necesito armarme el Sonia Ahorita del otro ítem Y Báculo y el Rabadon Porque me están haciendo un focus Extremadamente bien sucio Se muere el Twitch Buena Ok Prefieren ir por la Kill Ya se cae esta torre O sea, qué afán ¿Vieron ese pokeo? ¿Vieron cuánto le bajé? Está algo extremadamente sucio este campeón No sé por qué Me gusta, me gusta, me gusta Igual el Belkos No, hombre, papá Y se muere ese Nuno Al fin Me dejaron algo Para esta Medusa Ok Como les repito Chavos, no soy todo En profesional Se aceptan mentadas de madre Críticas constructivas O cualquier otra idea Nice focus Se murió Ay Me murió Larry Ok Ok, es tiempo de comprar Ya nos estabilizamos un poquito Así que vamos por el siguiente ítem Está interesante este campeón Solo que me da un poco de cosa No sé por qué Vamos por el Tormento Papus Sí, en este tipo de situaciones Opto por hacerme un Sonias Porque me la están metiendo Todita Los hermanos Sonias Rabadon Y Báculo del Vacío Van a ver que es un campeón Demasiado castroso De por sí, en el principio Es Un dolor de pelotas Y ahorita van a saber lo que es Una patada en los choriqueses Carajo Si se salva el timo Voy para allá Si pisa un hongo Se muere Se le fue Se le fue Papus Incluso hasta yo Solito le puedo hacer Uno contra uno Alari Pero Si me gana Alari Le sacamos Flash Que es lo importante Y se muere Se muere por el veneno Dime que si se muere No Qué mentira Vatos Pero bueno Como les dije Me hacen un focus Extremadamente sucio O también soy manco Como debe de ser Me dan un penta Qué pedo Vato A la bestia Men Este monumento Te lo pierdes Cómo te atreves Que este monumento Grecasio Ya sé que voy a armarme Para este Twitch No se la va a venir Amano Ok Espero armarme Ya el Sonya Después vamos por el Rabadon Y para finalizar La puerta El Báculo del Vacío O si Están en otras situaciones Se pueden armar Morionomicon Y Rabadon Pero como aquí Me están haciendo Un focus Extremadamente asqueroso También he visto Que prueban Cassiopeia Este ADC Y yo me creo De WTF Man Se murió Eso es lo que hace La pasiva De casi A cada que lanzas Un summoner Eso Por lo que Yo tengo entendido Como todo Hombrosa que soy Vas moviéndote Más rápido Vamos para acá El poder Requiere de presencia Aguénteme tantito Me llegó Ok ¿Qué está pasando aquí Doctor García? Damn Hijo mío Pero bueno Whoopsy Vamos a salvar acá Se murió Vamos a seguir pusheando porque si no, voy a morir papus, voy a morir ahora si Así se muere, oh damn, cayó bien hermoso ese ulti Perfecto Se muere, podría ser algo muy tryhard pero no lo sé Rick Ok ¿Por qué uso este ulti a mis portons? Bueno no hay pego, creo que ya tenemos para el Sonya si, al fin Vamos a juntar para el Rabadon y de ahí ya nos vamos para el Bacru del vacío Porque si, me están haciendo un focus extremadamente sabroso What the fuck Alguien vio esta Q Quiso hacer las predictions Ok, hay que aguantarle aquí porque si no O sea, yo puedo seguir pokeando Ajá Pero ¿Quién está el Jax? Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Dime que si se muere el maldito No hay ni modo Vamos a seguir pushando Se enfocaron más en mi que en el ADC, saben Y lo entiendo perfectamente porque es un dolor de cabeza de este campeón Ya sé que he dicho varias veces eso, pero Cuando juegan contra ti, esa Q sí es un dolor de cabeza Pero con otros los juegos de la gente es un poder bastante chingón Ese, ese placer Vamos a seguir pushando Se murió Yo sé que el build viene por mí, a mí no me hace wey, men Ahí está Vamos por el Rabadon Lul, se murió la Zoe Un minuto de silencio para este campeón caído Me encargaré Perfecto, correcto, lo entiendo Vamos para allí Ya estoy ahora sí un poquito ya con más daño Pero vean como pego con esta cosa Ese focus, ese focus tan nuevo es hermoso Tenemos que hacer el dragoncete papus Y se les cae el ganado Ah cabrón No vi cuando lo estaba diciendo Jax Vamos a hacer el dragoncete Ya para ganar esta partida Uh, me salvé Me sudaron las pelotas Jajaja Oh, que feo ulti Eh, se debieron de ir Pero bueno Yo se los dije Se debieron de ir Tal vez pueda hacer algo pero no les garantizo nada El poder requiere de precisión Entonces voy a agarrar el varón para los minions de mid Y que pushen Pero vean como baja, papá Pero vean como baja, papá Me aventó su bola de nieve Yo se que el Twitch va a venir acá A mi no me hace wey Me... Uff Está reñida la partida, eh Que voy a destacar que es una clasificatoria flexible Ah, y otra vez se me salió de ese gallo, maldita pubertad Por eso chavos, cuando les cambia la voz hablan como todo un hombre ¡Demonios! Creo que van por el timo ¿Hay blue o no? No hay blue, me lleva el carajo No hay blue Son tantas las veces que avanzan con ellos Van por el tejón El único valor de la riqueza es el san... No voy ese campeón, papuz ¡Ahí te voy, perro! Voy a meter cabezazas con el teclado A la bestia vato GG Bueno chicos creo que hasta aquí acabo la partida Ya saben Espero les estén gustando este tipo de videos No olviden dejar su like Y cualquier sugerencia que ustedes quieran Aquí abajito en la barra de los comentarios con gusto Yo los leo Yo siempre leo los comentarios Así que de eso no se preocupen Nos vemos en la próxima mis niños Cuídense Un abrazote Y les mando un beso en el queso Y se la lavan Nos vemos en la siguiente bandita Bye bye